Producción es Lavasol y presenta Los escándalos del pastor Charles T. Roussel Escándalos Demanda de divorcio y pensión Los problemas serios para Charles T. Roussel comenzaron los últimos años del siglo XIX. María Frances Roussel tenía una posición importante en el movimiento de los estudiantes internacionales de la Biblia. Ella escribió un número significativos de artículos de la revista La Atalaya de Cion e incluso tuvo un rol importante en la escritura de sus libros. Una de sus contribuciones más importantes a la doctrina posterior de los testigos de Jehová es la peculiar interpretación de la parábola del siervo fiel y prudente, Mateo 24 45 al 47. María Roussel produjo la idea que su esposo era en realidad ese siervo, y el mismo Roussel y sus seguidores aceptaron esta doctrina después. Sin embargo, María cambió de opinión, y adujo que los versos siguientes, que describen al siervo malo se adecuaban mejor a su esposo en su condición caída. Las hostilidades entre los Roussel se intensificaron gradualmente, y culminaron en 1903 cuando María Frances lo demandó por divorcio y una pensión. La evidencia mostrada en la corte, incluyendo varias cartas enviadas por Charles Roussel y a su esposa, parientes y amigos, fue devastadora para su caso. Estos asuntos continuaron causando muchos problemas a Roussel y en el tribunal y en sus congregaciones. Acusado de conducta inapropiada e inmoral La información acerca de los problemas conyugales de Roussel, considerados inapropiados para un pastor, se difundieron ampliamente y se usó para ridiculizarlo. También hubo acusaciones de conducta inapropiada e inmoral hacia mujeres muy jóvenes, añadiendo publicidad muy negativa, por ejemplo, caso en el que se le involucró con la señorita Ball. La transcripción del caso pone en evidencia que la participación con la señorita Ball estaba lejos de ser algo inocente. En 1907, Roussel añadió confusión en tema a la presión extrema cuando comenzó a enseñar que los cristianos no estaban sujetos al nuevo pacto, algo que causó un cisma grave en su movimiento, Pentón 1985-42. Como ésta era considerada una doctrina central, le costó cientos de miembros a su movimiento. Luego, el año siguiente, los que temían que Roussel había empezado a desarrollar un estilo dictatorial, confirmaron sus sospechas. Él creó un voto donde un tema importante era prometer nunca estar con un miembro del sexo puesto en una habitación cerrada, exceptuando familiares, y entonces comenzó a presionar al personal de la central y a predicadores de tiempo completo y parcial para que tomen el voto. Esto causó posición masiva incluso en estudiantes de la Biblia anteriormente leales. En 1911, finalmente la esposa de Roussel consigue el divorcio, tras tres años de litigios. Venta de trigo milagroso En 1913, se le acusa a Roussel de vender trigo milagroso a 60 veces su precio normal, un dólar la libra, y es llevado a juicio, el cual perdió ya que cuando el departamento de gobierno analizó el trigo se descubrió que no daba más rendimiento que el trigo ordinario. El artículo en el periódico relataba Los expertos del gobierno han testificado sobre el trigo milagroso y han dejado claro, más allá de toda duda, que ni es milagroso ni demasiado bueno. El águila se atreve a declarar que las pruebas demostrarán que las actividades del culto religioso del pastor Roussel son lucrativas. Este escándalo fue mencionado en el anuario de 1975, página 70 a la 71, este afirmaba que Roussel mismo no recibió ni un centavo de este dinero. Mil ochocientos dólares, y que la sociedad misma no alegó nada para el trigo por propio conocimiento y el dinero que se recibió fue como donación a la obra misional cristiana, pero lo que no menciona es que de las mil acciones que existían en la sociedad Watchtower, Roussel poseía 900 acciones, por lo tanto, la gran mayoría de las donaciones fueron a parar directamente a sus bolsillos. De la misma forma Roussel también vendía fríjoles mileniales y semilla maravillosa de algodón, y a los que estaban en la verdad, les vendía remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. Carácter defectuoso Roussel pretendía ser la única persona con la verdad, y condenaba vigorosamente todas las demás religiones cristianas. Esta actitud trajo como resultado, que pastores cristianos de varias denominaciones empezarán a examinar cuidadosamente sus doctrinas, lo que los llevó a exponer sus falsas enseñanzas y su carácter dudoso. Uno de ellos, fue el reverendo J.J. Ross, el cual publicó, en 1912, un folleto que expuso las pretensiones y falsas doctrinas de Roussel, revelando que, nunca asistió a las escuelas de educación avanzada. No sabe casi nada de filosofía, teología sistemática o histórica, y es completamente honorante de los idiomas bíblicos, como el hebreo y griego. Ross llegó a la conclusión de que la enseñanza de Roussel era antirracional, anticientífica, antibíblica y anticristiana. Roussel trató sin éxito de poner fin a la distribución de esta información dañina demandando por daños y perjuicios al reverendo Ross. El juicio se efectuó el año siguiente, en 1913, y Roussel no sólo perdió el caso, sino que se comprobó que había jurado en falso, mintiendo acerca de su conocimiento del idioma griego, cuando el abogado de Ross, le preguntó a Roussel si conocía el alfabeto griego, este dijo. No, 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 no. No, 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 no. Roussel mismo se identifica con un masón como sigue. Siento feliz de dirigirme a los delegados que han venido especialmente de las ciudades de la Bahía, incluyendo también, claro está, a los representantes de unos 35 estados que participan conmigo en esta gira. Estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decirle unas palabras en relación con algunas cosas en las que estamos de acuerdo con nuestros amigos masones, porque estamos hablando en un edificio consagrado a la masonería y porque además, nosotros también somos masones. Yo soy un francmason libre y aceptado y si puedo abordar la cuestión con toda su perspectiva, es porque correspondo con nuestros hermanos masones que les gusta decirnos que ellos son masones libres y aceptados. Es su manera de presentar las cosas. Ahora bien, yo también soy un mason libre y aceptado. Confío en que todos lo somos. Pero no únicamente según el modelo de nuestros hermanos masones con los que no. Tenemos nada que discutir. No voy a decir ni una sola palabra contra los masones libres porque, de hecho, la mayor parte de mis más queridos amigos son masones, y puedo apreciar que tienen, ciertas verdades preciosas que han sido conservadas, en parte, gracias a nuestros amigos masones. He tenido ocasión de hablar con ellos algunas veces y me dicen. ¿Cómo es que usted sabe tanto sobre todas estas cosas? Además, pensábamos que nadie sabía nada de estos asuntos, excepto los que tenían acceso a nuestra logia más alta. Observe el uso que hacía del símbolo del dios Sol a Monra en la portada de sus libros, incluyendo los siete volúmenes de sus estudios en las escrituras, así como el símbolo de la corona y la cruz en las portadas de su revista. Gracias. 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 Gracias.